Ya no se llaman facción Los que van por las montañas Que se llaman defensores De la corona de España Pitita, bonita, con el pío, 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 pón Viva Fernando y la religión Y muera Riego, que es un traidor Nos ha robado la religión Ya no se llaman facciosos Los que van por las montañas Que se llaman defensores De la corona de España Pitita, bonita, con el pío, 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 pón Viva Fernando y la religión Y muera Riego, que es un traidor Nos ha robado la religión Y muera Riego, que es un traidor